Buenas noches a todos, soy Ana de Brizuela, de Argentina. Bueno, lo primero que les voy a comentar es cómo es la legislación en materia de pasos en Argentina. Primero les quiero contar que fue un proceso parlamentario de estudio que fue largo, comenzó en el 2008, recién se sancionan en el 2009 las pasos, y se implementan recién en las elecciones del 2011. O sea, fue un proceso de estudio y discusiones parlamentarias largo, el espíritu de esta ley es la democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, que tienen aplicación a nivel nacional. Sí se da la competencia real, es decir, porque aquí el gobernador del Estado quiere obligar a que haya dos o más candidatos. Mi pregunta es si las paso, ¿han incentivado la competencia interna de los partidos políticos? La realidad en Argentina quedó demostrada en el 2019 que los bloques partidarios solamente presentaron un candidato por bloque. Entonces el espíritu de esta normativa, que es justamente la democratización de la representación política, no se estaría dando. Los líderes políticos de cada partido eligen unilateralmente al candidato que los va a representar, y todos aquellos otros precandidatos que estarían en condiciones, no pueden acceder ni siquiera a las PASO, con el cual el espíritu de la ley no se está cumpliendo. Los PASO, en este caso, sirvieron para definir una elección. No hubo varios precandidatos de partidos. Hubo un candidato de cada bloque partidario y definieron una elección. Mira, mi recomendación para todos ustedes es que la legislación hay que estudiarla, hay que tratarla, hay que debatirla, y no se puede extrapolar modelos legislativos de un país al otro, sin tener en cuenta los factores autóctonos del lugar, las cuestiones culturales, el ciudadano del lugar, la conformación de los partidos y la legislación ya existente respecto a los partidos políticos. Son sistemas disímiles. El debate en Argentina parlamentario se hizo en el 2008, en el 2009 se promulga, y recién en las elecciones de 2011 se implementan. Un proceso bastante largo.